Muy buenas chavales, enciendo Modern Warfare 2, me entra una partida y me encuentro con esto toda la pantalla llena de un hacker que ha metido aquí un montón de porquería en esta partida esto es una partida pública, vamos, que no es una partida privada, nada, no, no, es una partida pública intento matar, hay unos cuantos que son invencibles, serán los hackers estos intento darles nada, el que tiene un nombrecito así más oscuro, imposible de matarlo este sí, este sí, este sí, ese nombre lo tiene en rojo, no sé por qué está en rojo ese yo no lo explico, o sea, un rojo pero llamativo, ¿vale? no normal y ese está encima campeando, tío, qué cero, está todo esto lleno de hack y encima campeando a alguno y bueno, ya me queda en esta partida para observar a ver qué poderes había, había uno que es inmortal y ahora va a empezar a tirar racha y más, racha, y más racha, claro no puede más, mira, 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 el salto que le pegaba, mira, 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 la de tiro que le pegaba, mira, el volador, es un Goku, mira, mira, es que es manco, encima es que es manco, es niño rata y manco, yo no sé por qué, esta gente se lo pone, bueno, será para matar algo, porque sin eso no matarán nada, pero nada, 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 porque vamos, para matar algo, porque si no no eres capaz de matar ninguno, cero, o uno a lo mejor si acabas, la única manera que puedan matar algo estas criaturas es con hack, intentamos ir por aquí, ya verás, mire, 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 ese, 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 mire, 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 le quiero dar, le quiero dar, toma, 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 y al final mira me acuchilla, es que es malo, es que no me mata, mire, 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 es que es malísimo, el tío mira, y ya me acuchilla por, es que no puedo matarlo, es una locura, el tío es malo, pero malo, 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 este si, ese no tiene hack, el que lo tiene puesto es imposible matarlo, ese tampoco lo tiene puesto, vamos a ir por aquí, y, ay dios, me mate, me mate, me mata, que una pena, he intentado conectarme en playstation 4, pero me es imposible conectarme, no sé por qué, pero hay un error y estoy desde ayer intentándome conectar y no me deja, llevo ya dos días sin poder conectarme, os quiero traer un video tutorial en playstation 4, mire, 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 ese es el hack, ese es el hack, ah no, 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 parecía que sí, pero no, no tiene más vida la cuenta porque se ha llevado un montón de vida, ahhh, dimensión, pero nada, vamos a ponernos los pepos, ay, me he confundido, este no es la clase de los pepos, esta clase normal, una clase normal, me he confundido, y a ver si por fin ya se soluciona el problema que hay en playstation network porque no me deja iniciar sesión en playstation 4, sí en playstation 3, pero os quiero traer, como os he dicho antes, un tutorial en playstation 4, pero no me deja conectarme para hacerlo, y bueno, espero que lo solucione, ya sabéis, like, suscribiros, favoritos, el próximo video ya será blacktop 1, hasta la próxima. ¡Gracias!